¡Gracias! Yo quiero tener este espacio aquí con ustedes para compartirles lo que es el modelo de enseñanza híbrida que manejamos aquí en la UNEA. Este modelo es muy característico porque combina educación presencial y en línea bajo un esquema en que los alumnos van adquiriendo conocimientos mediante plataformas virtuales y se apoya en la experiencia de un profesional que es quien los guía, ¿verdad? Así como les irá facilitando su comprensión de los temas. Qué bueno que nos dice esto y bueno, se vienen momentos difíciles de COVID, pero obviamente esta enseñanza a distancia nos trae muchísimos beneficios. ¿Qué tan preparados estaba en UNEA en cuestión a esta enseñanza a distancia? Pues te comparto, Alex. En la UNEA ya veníamos preparándonos desde hace tiempo, ya que nuestros estudiantes ya estaban tomando algunas materias en línea. El modelo que nosotros trabajamos educativo consiste en un proceso de enseñanza que es acompañado de herramientas tecnológicas y que definitivamente responden a los requerimientos de aprendizaje de los estudiantes. Esto permite orientar a los alumnos hacia una excelencia académica y sobre todo, Alex, prepararlos para que puedan incorporarse de manera más rápida al mundo laboral, dada la demanda actual que existe hoy de competencias digitales. El modelo híbrido ayuda a nuestros estudiantes a que empiecen a tener sesiones con interacción sincrónica a través de clases virtuales en la que nuestros docentes les brindan acompañamiento en su labor de coach al guiar la integración de proyectos y actividades que se entregarán en la plataforma y que definitivamente deberán basarse en metodologías de aprendizaje activo, ¿verdad? Hoy es bien importante que se genere el aprendizaje a través de pares, el aprendizaje de aula invertida, el aprendizaje también de estudios de casos y desafíos. Algunas de estas características de este tipo de formación es definitivamente que fomente a nuestros estudiantes el autoaprendizaje, se estimula el trabajo colaborativo, la interacción con pequeños grupos y finalmente el coach, el docente se convierte en un coach que facilita esta interacción interpersonal, transmite información, sensibiliza y finalmente es un agente de cambio. Y están preparándonos obviamente para la demanda actual, a pesar de que hubo desempleo en diferentes ocasiones a través del COVID, vienen estas, ahora sí que competencias a darles esas herramientas a las personas a los que van a salir egresados para poder triunfar ahorita y tener más oportunidades en el campo laboral. Totalmente de acuerdo, Alex. Ante la nueva realidad que estamos viviendo, es de suma importancia que hoy los jóvenes desarrollen nuevas habilidades, debido a que la transformación digital definirá los trabajos del futuro. Las competencias claves para afrontar esta nueva normalidad definitivamente, pues uno son competencias digitales, el uso básico de dispositivos electrónicos y aplicaciones en línea, también la gestión de equipos remotos, gestión del tiempo, resiliencia, pensamiento estratégico, adaptación al cambio, creatividad y muy importante el autoestudio, el autoaprendizaje. Conceptos básicos, por supuesto. Gracias en verdad por darle esta oportunidad a los jóvenes de enfrentarse a esta nueva normalidad y obviamente con herramientas que les van a servir. Felicidades, rectora, por este gran trabajo que están haciendo. Muchas gracias, Alex. Pues yo agradezco este espacio y sobre todo reiterarles que en Aliat Universidades y en la UNEA Campus Saltillo contamos con una amplia gama de oferta educativa que va desde oportunidades para estudiar tu bachillerato, licenciaturas y posgrados. Actualmente tenemos inscripciones abiertas que se están realizando vía telefónica o a través de nuestros portales para todos los interesados en iniciar clases este próximo mes de septiembre. Si requieren más detalles pueden comunicarse al teléfono 844-485-1222. Gracias por la entrevista, Alex, y definitivamente nos dará mucho gusto seguir colaborando con ustedes en este programa que es Buen Día. Gracias en verdad, rectora, por la oportunidad también de nosotros saber que existen estas universidades que están dando estas opciones para todas las personas y no hay que descartar cualquier cosa, hay que seguir preparándonos, por supuesto, y hay que avanzar en este gran mundo laboral. Gracias, rectora. Excelente día.